Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado te acordarás de mí Desde el día que te fuiste siento angustia en mi pecho De ese muchacho que has hecho de mi pobre corazón Sin embargo, me guardo aquí en mi pecho Con el cariño santo que tuve para ti Y estás en toda parte Pedazo de mi vida Una ilusión querida Que nunca olvidaré Y estás en toda parte Pedazo de mi vida Una ilusión querida Que nunca olvidaré Si supieras Si supieras Que nunca olvidaré Que nunca olvidaré Que nunca olvidaré Gracias por ver el video